No, ¿qué es? Mirá, el RNG Breakin es el Random Number Generator, se llama. Random Number Generator, sí. Es, básicamente, sería la suerte. Bueno, en Playground no es RNG. No hay RNG alguno ahí. Te dolió, bro, ¿no? ¿Te dolió un poquito? No hay Breakin, si me gusta, no hay Breakin. Dale. Dale, por ejemplo. No hay Breakin, si me gusta, no hay Breakin. El Red, por ejemplo. No hay Breakin, no hay Breakin. No hay Breakin. ¿Pegate sin Mats? Ah, ¿qué es lo? No hay Breakin, no hay Breakin. Respeतéc No hay Breakin. No hay Breakin. No hay Breakin. Son lo mejor que hay estos chabones eh, juegan, son tifes No son malos eh, es una... Ya se demanda, jaja de correr Jaja de correr el capo te dice, jaja de correr Todo me recuerda a ti No, que dice boludo, todo desesperado Con el daño que sacan las trampas hacer lo que hice recién no queme un poco Es que amigo, no me di cuenta eh, que era pumbú Que amigo, no me di cuenta eh, que era pumbú Uy, me paso what? Me paso como por abajo eso no? Lo que pasa es que la mayoría explotaron a... La mayoría explotaron afuera boludo, queman la leche No, por favor man No, por favor man Fonde sitio En esta al cerlar Vale Seiente Algo Qua O Se Me van a tirar todo, ¿no? Debería ser imposible casi tirarme todo. Seguía disparando, ¿viste? Opa, opa, 23 kills, man. Rica partida.